Sí, la verdad que muy contento porque, bueno, en realidad uno en cierta forma trabaja para el público también. Es importantísimo mostrar lo que uno hace porque si no, en el taller se termina pudriendo, por así decir, la obra. Entonces, bueno, este era el momento. Este año yo quería largarla a la calle y, bueno, después de Concepción del Uruguay, se dio esto acá en Santa Fe y, bueno, acá estamos. Para la gente que no la conoce, ¿de qué se trata? ¿Cómo la definís en pocas palabras? En pocas palabras, esto acá integra una serie de los personajes fantásticos que le llamo yo. Le llamo así porque, bueno, son totalmente auténticos, que he desarrollado uno por uno, con una creatividad única, modificando las relaciones espaciales del rostro, rompiendo con los cánones tradicionales que hay. Y, bueno, surgieron primero los personajes y después, una vez que tenía 13 personajes bien armados, surgió la idea de hacer una, reinterpretar una obra maestra y, en este caso, fue la última escena de Leonardo da Vinci, que, en este caso, se llama La Última Peña. Muy ingenioso el nombre. A todos nos llamó la atención cuando fuimos a observar el nombre. A todos se nos esbozó una sonrisa. Sí, sí, sí. Fue La Última Peña porque, en realidad, tiene un poquito de eso para mí. Dibujar es pasarla bien y divertirme. Me divierte dibujar. Y, bueno, lo de La Última Peña, sí, le podría haber agregado antes de la pandemia, porque, en realidad, la obra tiene más de tres años ya y estaba encerrada en casa. Y, bueno, así es. ¿Y cuándo la podemos ver los sancarlinos? ¿En San Carlos? No lo sé. Todavía no definí nada. Pero, bueno, ya lo veremos. Por lo pronto, yo sé que hay mucha gente que viene de San Carlos a Santa Fe. Y acá va a estar hasta el día 24 de este mes. Hasta el viernes, no este, sino el otro viernes. 9 de julio, 2.239. Exacto. Es el Centro Cultural de Moss, que está abierto de 9 a 15 horas. Y de 17 a 20, algo así, en un horario muy amplio. Y con gente muy buena, muy predispuesta para abrirle a la gente y explicarle. Y, bueno, por ahí hay gente que viaja y que me prometió que iban a venir en otro momento. Así que, bueno. Nos agrada mucho ver la sonrisa de la gente cuando se para frente a tu obra, ¿no? Digo, esa situación atrapante que genera, me imagino que vos, como artista, es un regocijo, ¿no? Sí, sin duda. Para mí era una ansiedad y un desafío a ver cuál era la respuesta de la gente. Ya la tuve en Concepción del Uruguay, que fue muy buena. Y la gente se va muy gratamente sorprendida. ¿Con qué materiales trabajás? Esta serie acá está hecha con tiza pastel sobre una base de MDF. Bueno, a seguir disfrutando este momento, Luis. Muchas gracias por la invitación que nos has cursado. No, gracias a ustedes y siempre apoyándome. Así que para mí tiene un valor incalculable eso. Gracias. 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 Gracias.